Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis aquí Desti de nuevo Por fin se le entiende que es lo que coño dice al principio en dos segundos que nadie lo dice Eso es lo que decía realmente para el que no lo sepa Y bueno, el caso es que bueno, ha salido el segundo trailer de... Bueno, nada, el trailer de la segunda temporada de Shigeki no Kyojin Y madre mía, o sea, el hype está tremendo O sea, es que venga, todos subiros al tren del hype Y para ello quería comentar 10 cosillas Es decir, quería dar 10 como así en plan anotaciones, preguntillas Sobre la segunda temporada, lo que más queremos, algunas preguntas por si algunos no lo saben Y cosillas en general, así que bien, vamos a empezar Primero, ¿cuándo sale exactamente? Bien, para aquellos que no lo sepan, la fecha será en abril de 2017 Pocos meses después, es decir, unos 3 meses y pico De ahora mismo, de cuando he subido este vídeo El día exacto todavía no se sabe Pero puede que sea a principios, o puede que sea mediados o final Pero sabemos que será en abril en principio Dos, ¿cuánto abarcará? Bien, la segunda temporada es decir que será de manera continua A diferencia de... es decir, no va a ser por ejemplo empezar con el capítulo 1 Sino que empezaremos con el 26, siguiendo desde el episodio 25 del anime Y continuando los sucesos del capítulo 33 del manga Bien, no se sabe exactamente cuánto Badu abarcará en el manga Pero, según tengo entendido y según más o menos cómo está la situación Es posible que llegue hasta el capítulo 70 del manga Finalizando en la aparición de la forma humana del tirán bestial Con lo cual, la primera temporada ha abarcado 33 capítulos Mientras que la segunda abarcaría 37 En todo caso, para dejar el arco más o menos así bien Tres, ¿los openings seguirán siendo hechos por la misma banda musical? A ver, hasta ahora nos ha confirmado Eso sí que es cierto que bastantes cosas relacionadas al equipo técnico Han sido las mismas de la primera temporada Pero, técnicamente sería lo ideal que Link at Horizon Que es la banda que ha hecho los openings de Gure no Yumiya e Jiju no Tsubasa Hagan los openings 3 y 4 para la segunda temporada Y sobre todo, tendremos que estar atentos a ellos Para ver los futuros spoilers que esconden ellos en el manga Porque, si os habéis dado cuenta, para los que no lo sepan Los openings normalmente suelen mostrar cosillas Que se pueden sacar de contexto para los siguientes capítulos 4. ¿Por qué el final de la temporada 1 es diferente de lo actual? A ver, el caso es que la primera temporada Cuando finalizó, la pelea final entre Eren y Annie Fue ligeramente modificada Es decir, hubo pequeños cambios que la hicieron diferente del manga O sea, como si fuese, para dejarla como si fuese un final cerrado Dejando la aparición, cuando ya se habían ido todos Del Titán de las Murallas Pero la segunda temporada, con lo que vemos el adelanto del primer capítulo Este que se ha mostrado desde hace muchísimo tiempo En el cual están los soldados y Hanji Viendo ese Titán que está en las Murallas Al igual que lo del Pastor Nick y demás 5. ¿Por qué se ha retrasado la segunda temporada? A ver, hasta ahora no se sabe el motivo exacto Y tampoco se ha dicho Ya que estaba bastante adelantada De hecho, cuando empezó Kotechuyo no Kabaneri Me parece que estaban en el capítulo 14 Me parece que cuando estaban poniendo estaban en el capítulo 14 Y bueno, algunos teorizaron que era para que no alcanzase tanto al manga Ya que si la segunda temporada abarca hasta el capítulo 70 Y la gracia era que cuando salió esto No sé si estaba todavía por el... Ahora estamos en el 88 Me parece Y la gracia era que no pillase tanto al manga Y bueno, aparte de tener buen margen Lo que sí sabemos es que el estudio Realizó diferentes proyectos Como lo que es el Junior High Que es el de la escuela de titanes Este en plan Shingeki Que es uno que suvejece en Evanticute además El No Regrets Que es la... Es como los pequeños ovas que salieron Para la historia de Levi Y sobre todo el que ya he mencionado antes El polémico Kotechuyo no Kabaneri O el conocido Shingeki no Trenes El cual pues estuvo hecho en el mismo estudio Por eso se vieron bastantes similitudes en la serie Porque lo hicieron los mismos que crearon una Shingeki Y fue como una serie de estas en plan de relleno Aunque sí que se da a entender Que tendrá esta serie una segunda temporada Que vendrá justamente después De la segunda temporada de Shingeki El problema es que... A veces traer una serie Puede en plan llenarte un poquito ese hueco Pero no funciona exactamente a la misma manera De hecho de todas las que hay aquí Las tres las he visto Y lo que me... Y en principio Kotechuyo no Kabaneri No la considero mal serie El problema es que Si la comparas con Shingeki No te va a gustar entonces Tienes que verla desde otro punto de vista Aunque tenga algunas similitudes entre sí Seis ¿Estará a la altura de la primera o la superará? Yo creo que la va a superar Es decir Las escenas que vi en el trailer Eran bastante épicas Es decir Se veía... Yo creo que hay pequeños cambios en la animación O sea Al menos que se ve más definida Más nítida Los colores vivos De hecho El titán bestia El cual pues tiene las pupilas amarillas Eso que es una cosa que hay fijado Se ve todo muchísimo Muchísimo más Es decir Como las escenas que se vieron en los últimos capítulos Con los movimientos y tal Es decir Se veía todo súper animado Y dando efectos Ahí cuando giraban la cámara Al enfocar una misma cosa Escenas como esas Van a dar bastante epicidad Así como las transformaciones titanes Que parece que se van a mantener En los mismos colores En la transformación Y todo lo demás O sea yo creo que va a superar bastante Siete ¿Qué nos ha mostrado el trailer? Que esto básicamente yo creo que es lo que todos habemos visto Y si no lo habéis visto Os recomiendo que lo vayáis a ver Que está por todos lados ahora mismo A ver En él nos han mostrado escenas como la de Sick vs Mike Exactamente la que le tira el caballo La del pueblo raga Cuando aparecen los titanes El castillo Udgar También cuando se transforman Cuando Connie encuentra Al titán de su madre Y mira atacando a los titanes En unas escenas muy curradas El colosal y el blindado Cuando aparecen Enfrentándose a Eren Y a la legión Lo curioso es que eso es lo máximo Que han dejado avanzar Es decir No nos han mostrado por ejemplo Los sucesos posteriores a esos Como lo de la coordenada El arco de los reis Y demás Esas cosillas No han sido mostradas En principio Aunque yo creo que En principio abarcará la temporada Hasta ahí Porque si no Yo creo que se haga demasiado corto Bien Ocho ¿El nuevo videojuego? Sí Para los que no lo sepan Singa Kinokemin va a sacar Un nuevo videojuego Que Será el siguiente juego Después del Winsome Freedom Pero este no será ni para Este solamente será para La Nintendo 3DS Y el caso es que este juego Será como una novela visual Tú podrás crearte un personaje Que podrá ser masculino o femenino Y dependiendo del que te escojas Los personajes Digamos que te ayudarán A escapar del castillo Udgar Según las imágenes Se ha visto que es el castillo Udgar Y dicen que esto Vendrá antes del arco de la mujer titán Y el caso es que lo considero raro Porque este castillo Se descubrió después No antes O sea Yo creo que eso es un fallo De la traducción Que dice Esto irá después De la mujer titán Scar from the certain dead Este será el nuevo videojuego La verdad es que No No sé Yo por ahora me gusta más El Winsome Freedom Y lo tengo ya A puntito ahí A puntito ya Me falta poco para acabarlo Pero no sé Habrá que dar una oportunidad a este Y ver qué pasa De todas maneras Si lo jugase Espero que esté por lo menos En un idioma Lo que pueda leerlo Al menos que esté en inglés 9 Harás análisis de la segunda temporada Obvio La primera temporada No hice análisis Porque yo cuando Me estrené Shinge aquí en el canal Empecé en el capítulo 67 Del manga Y para ese entonces La primera temporada Estaba ya más que acabada Pero la segunda temporada Pues Va a ser bastante épico O sea Tendré ganas Es decir Si ya Si estoy comentando de animes Pokémon y Dragon Ball Super Cómo no voy a comentar Shinge aquí Que es la serie que más De las que más me gustan Es decir Es una serie que voy a Voy a tener ahí Es decir Van a ser esos vídeos Incluido lo que sería Ese episodio de relleno Que meten entre la primera Y segundo O sea Es como la temporada Que hacen un corte Para poner un análisis en general Y Viendo todo No sé Los opening Me parece que era un análisis De ellos cuando salgan Sobre todo Y espero que las Bandas sean La boya Sea la hostia Y sobre todo Para ver si hay diferencias O pistas Y bien Y para finalizar el punto Esto ya es para vosotros ¿Qué opináis De la segunda temporada? Porque Muy seguramente Estaréis algunos con el hype Otros dicen Madre mía ¿Por qué no sale ya? Tranquilos Que quedan pocos meses Y pronto La podréis disfrutar Probablemente A lo mejor Algunos no os esperaban Este tipo de vídeo A lo mejor Algunos os esperabais Un trailer O cosas Pero no sé A fin de cuentas No puedo poner un trailer Por culpa del copyright Y aparte Reaccionar al trailer No sé En todo caso Si no fuera por el copyright Como mucho habría reaccionado Al trailer Y escena por escena Enseñar cosas Y no sé He preferido hacer un vídeo De este estilo Que es el mío Y bueno Esto es todo Espero que os haya gustado Y Feliz fiestas Muy buenas Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video